Sí, buenos días. Sí, la compañera es Estela Meldaño, primera candidata por la segunda sección de la provincia de Buenos Aires, de la lista 508, que acompaña a Randazzo. Y el compañero es Walter Pertigaral, y lo conocen también, va a candidato a diputado también por la segunda sección. Y bueno, yo voy... Bueno, lo que queremos saber obviamente es hablar con la diputada un poquito y contarnos un poquito sobre cómo pasaron las PASO, cuáles son las expectativas para las generales. Y hay un dato muy importante, porque vienen también, son de la línea peronista, por lo tanto, este 17, Día de la Lealtad, también es un día importante. Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente nosotros hemos tenido una elección muy corta, tuvimos muy poco tiempo para imponer a los candidatos. En general, gente nueva, que así que hemos tenido muy poco tiempo. Quizás los resultados no eran los que estábamos esperando, pero bueno, estamos muy esperanzados para esta segunda parte. Y con una gran expectativa, pensando en la cantidad de ciudadanos que no fueron a votar, y que nosotros estamos apuntando mucho a esa gente. También al voto blanco, también a aquellos que también en este momento votaron, pero que por ahí no están contentos con lo último que está sucediendo y están decididos a cambiar. Así que nosotros estamos trabajando muy esperanzados de que la cosa se pueda revertir. ¿Recorrió la provincia? ¿Recorrió nuestra ciudad? ¿Conoce nuestra ciudad? Sí, mirá, realmente yo vengo militando desde el 2007. Y en el año 2019 fui candidata a senadora también por la sección. Así que con todos los años de militancia debo tener 40 vueltas a la sección. Sí, conozco cada distrito detalladamente. ¿Y conoce cuáles son las preocupaciones más importantes que hoy le pueden manifestar? ¿La provincia, los ciudadanos? Sí, mirá, en general, en todos los lugares se ha cambiado un poco la preocupación del vecino. Hoy la preocupación más importante es la inseguridad contra lo que teníamos hace un tiempo que era la salud. Hoy el tema más importante para los ciudadanos es la seguridad y el empleo, el desempleo. La gente tiene mucho miedo de quedarse sin trabajo. Por eso es nuestro cambio de campaña, digamos. Ahora nuestro cambio, no sé si estuviste viendo, estamos hablando de llevarle tranquilidad al vecino. Llevarle tranquilidad al vecino no es solamente sacarle a los delincuentes de la calle, sino que tengan trabajo, que sepan que van a llegar a fin de mes, que los chicos van a ir al colegio. Eso también es darle tranquilidad a las familias. Bueno, Walter, contanos un poco, ¿es la primera vez que incursionaste en política? No, no, yo milito dentro del peronismo hace muchísimo tiempo, ya he sido candidato a senador, en este caso soy candidato a diputado, y bueno, hace bastante que vengo dentro del ámbito político. ¿Qué expectativas tenés para las próximas elecciones? No, mira, la expectativa para mí, o sea, seguramente vamos a duplicar y triplicar los votos en esta ocasión, estoy convencido de eso, sobre todo a Cansalto, que bueno, no se trabajó como se debía en las PASO, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estamos poniendo un poco más de empuje en organización y todo, así que estoy convencido de que va a ser, o sea, el pueblo va a recibir el mensaje que tiene que recibir para que nos voten, ¿no es cierto? ¿Van a estar presentes en el festejo del Día de la Lealtad? ¿Te referís al partido? ¿Lo que realiza el PJ? Mira, yo no voy a estar, o sea, seguramente no voy a estar, no porque no quiera estar participando, porque de última que es un acto de todos, ¿no es cierto? De todos los franistas y de todos los militantes, sobre todo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lamentablemente no voy a estar en Salto, así que yo no voy a estar participando. ¿Usted va a estar presente? No, porque ese es el partido justicialista y está siendo utilizado como una unidad básica en estos momentos. Entonces, para que no haya ningún nada, no vamos... ¿Ningún roce? No, le mandamos felicidades a todos los compañeros de ahí, pero hoy vamos a festejar acá nosotros. Dentro de rato ya está viniendo la gente y lo que queremos resaltar de este 76 aniversario del Día de la Lealtad es que esto tendría que servir para unir a la militancia, porque ese 17 de octubre no había peronistas. Ahí nació el peronismo. Entonces, acá podrían estar toda la militancia. ¿Saben que fueron invitados todos, verdad? Sí, sí, pero... ¿Hasta los no peronistas? Claro, pero yo soy autoridad de partido y a mí no me llegó ninguna notificación directa, entonces... ¿Fue una invitación en general, en conferencia? Claro, pero yo soy autoridad de partido también. Me podría ver, él tiene mi número de teléfono, aparte de alguno calificativo que me tiró, me podría haber llamado y decirme, puede estar presente. ¿Sigue con la relación de la misma manera? Sí, sí, sí. Vamos a seguir buscando un poco de... ¿No hubo un diálogo después de la última situación? No, no, al contrario, se profundiza más la cosa. Y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Hoy no queremos hablar de eso. Por último, por último, continúa en su lugar de trabajo, ¿está bien ahí? Sí, yo estoy con licencia de política, aunque yo estaba trabajando en la planta de reciclado y... ¿Existe la licencia política? No la utilizan, así como no utilizan que en este tiempo no pueden hacer actos oficiales y lo hacen. La licencia política existe, hay que pedirla nomás y presentarla. Y ahora cuando esté en la... ¿Y usted lo hizo? Sí, sí. Cuando esté en la boleta, ya tengo todo para entregar, digamos. ¿Cuánto dura la licencia política? Hasta el 14, digamos. Bueno, esperemos tener suerte. ¿Va a ser un peronismo dividido que va a festejar en dos lugares diferentes? No es por nuestra causa. O sea, el peronismo es así. A veces es muy combativo, muy... Hasta entre ustedes. Confronta mucho, pero después se pueden hacer las pases, digamos, por el bien de la democracia, por el bien de las instituciones, por el bien del partido. Acá la división sigue dividiendo. Entonces eso hay que frenar y hay que tener cuidado también. Bueno, por último, usted se va a quedar aquí acompañando y festejando en este lugar y con este grupo de gente. Sí, por supuesto. Estoy muy contenta. Hoy yo vengo del peronismo. Yo milito con la compañera Graciela Camaño. Bueno, si hay peronismo, Graciela es súper peronista. Así que, escuchando lo que dice acá el compañero, recordaba las palabras del general Perón el día que salió al balcón, después de haber estado detenido en la isla Martigancía, donde salió y le dijo a los peronistas, únanse, que es la única forma de poder levantar la República Argentina. ¿Eso está pasando ahora? Y no está pasando. Así que creo que si se pusieran a leer un poco de historia, se darían cuenta que las palabras del general Perón fueron esas. Le pidió la culpa de la pandemia. La culpa de la pandemia. Le pidió unidad a todos los, el millón de compañeros que estaban ahí en la plaza de Mayo Acampados para pedir que lo liberaran. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor.